Lo cuenta periodista digital de la mano del ex juez decano de la localidad de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, Margarita Robles, a punto de entrar en prisión por el endésimo escándalo de su negro pasado. Y lo afirma porque suma ahora las denuncias formuladas por presunta evasión de capitales, otra de distinta índole. La asociación que él preside, ACODRAP, Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, se basa en uno de los muchos escritos que se cruzaron la presidenta del Tribunal Superior de Justicia con la Fiscal Superior de Cataluña. Se comunicaban con frecuencia a propósito de las diligencias indeterminadas 1 de 2009, que no son otra cosa que las investigaciones gubernativas que se abrieron como consecuencia de las maquinaciones del fiscal José María Mena, aseguran desde esta entidad. Bajo el eufemismo de investigar presuntas irregularidades cometidas por el personal de la Fiscalía Superior de Cataluña, su jefa de entonces descubrió con horror que en sus archivos aún se guardaban 312 documentos manuscritos atribuidos a su antecesor, José María Mena. En ellos se describían presuntos delitos de este fiscal. Y aquí entra Margarita Robles, porque ADOCAP explica que tras ese inquietante descubrimiento, los papeles fueron remitidos al Consejo General del Poder Judicial, que no hizo absolutamente nada. Por aquel entonces, cuenta, la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, era vocal judicial del órgano de gobierno de los jueces. Pero la ministra estaba involucrada en las fechorías del fiscal, según sigue relatando. De hecho, fue ella quien eligió a los fiscales Villarejo y Mena para gestionar desde Barcelona los sobornos y chantajes a jueces y fiscales de toda España. Su colaboración con la trama está ampliamente documentada. En muchísimos de esos manuscritos aparece la leyenda. No os preocupéis que esto acabará arreglándolo Margarita Robles, concluye. ADOCAP asegura que a Robles el asunto se le fue de las manos y era necesario taparles. Por esa razón hizo lo todo imposible para que Carlos Dívar, el entonces presidente del órgano de gobierno de los jueces, no dedujara a un solo testimonio, ni divulgara nada de lo que acababa de saber. Pero esa lealtad también fue su final. Dívar se convirtió en el único presidente del Consejo General del Poder Judicial que se vio obligado a dimitir. Lo cierto es que Mena se enteró de que lo estaban investigando, porque se lo dijo Margarita, concluye Fernando Presencia. Una investigación totalmente devastadora para Margarita Robles, que desde luego acaba con ella, ahora solo queda que la información reciba su debido a difusión para conseguir que caiga definitivamente.